Ahora, para Vanessa, la mamá de Sofía, que se creció un montón, Sofía. Sí, es más alta que yo, ya quedé ahí abajo. ¿Se presta en ropa? Sí, creo que ella me presta a mí. Es al revés. ¿Ah, sí? Porque ella tiene más. Sí. Bueno. Vanessa, la pregunta. El día de la pacha mamá se acostumbra a tomar caña con ruda. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, ¿verdadero? Primero de agosto, Guido, el día de la pacha mamá. Sí, en Jujuy hay una gran fiesta. Devuelven a la madre tierra todo lo que la madre tierra dio. Así que, bueno, mando un beso a todos Jujuy. Y es una celebración que es un placer participar año a año. Eliana.